¡Hola a ti! Nos medió una noche es que pase contigo ¡Nos medió una noche! ¡Nos medió una noche con la gente! ¡Nos medió! ¡Supimos por la... ¡Nos medió una noche es que pase contigo! ¡Nos medió una noche! ¡Nos medió una noche! ¡Nos medió una noche verb! ¡Nos medió una noche! ¡Nos medió una noche! ¡Que se vean mis manos! ¡No! ¡Tu vas adelante por dios! A loco ¡Los matole sus machetes! ¡Sin diabi! Conocer tus dedos en tu espejo En la mano vacía tu costumbre ¡Huy! 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 ¡Vamos a ver! Te arreglas, siempre loca, siempre destino ¡Tiempo! Hay que acabar con alguno de los dos Aguantan… ¡Marina natches! ¡Marina natches! ¡Marina natches! ¡No puede! ¡Chíquenos! ¡Huele! Debe el sentimiento que le están metiendo así ¡El coro, el coro! Hay que ir stay instrumental ala instrumental su bonito no sabe cantar ya no sabe cantar claro que si que no me oyeron no estaban y de la noche y de la noche no se me y tu me emociona si no se hagan de vocalistas Ni una noche que pase contigo Ni una noche que pase contigo La luna nos unió en mi tú Adelio, ¿estás perdido? Hecho Adelio, ¿estás volando? Ni una noche que pase contigo Ni una noche que pase contigo La luna no se cae contigo ¡Muas! ¡Muas! Ni una noche que pase Ni una noche que pase contigo 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 Se paró ella y yo supimos llorar La puerta, la puerta ¿Dónde? Abre 3, 2, 3 pero no acabamos así ya, acá está carne yo solo tengo una duda Mar, ¿por qué es esa quinchera? Mar, se lo solicito a la quinceañera aquí en la sala ¿A quién está la quinceañera? la que mínimo es la quinceañera